Pamela López y Christian Cueva retomarían su relación en un tiempo. Ahora tiene la presión de la doctora Sassieta. Christian Cueva regresó a jugar fútbol, retomaría su vida normal y Pamela López podría perdonarlo. ¿Se van a reconciliar? Todo puede pasar. El programa Amor y Fuego presentó imágenes del entrenamiento del futbolista Christian Cueva ahora que volvió a ser reincorporado al equipo cienciano y no dejaron de lado su historia con su aún esposa Pamela López. Recordemos que la pareja aún no se ha divorciado legalmente, pues siguen en temas de juicios. Christian Cueva y Pamela López podrían retomar su relación en un futuro, según Jiji. La conductora de Amor y Fuego comparó su historia con la de Paolo Hurtado y su esposa. En ese sentido, ella cree que de la misma forma comenzarán a frecuentarse con la excusa de los hijos y él podría volver a manipularla para hacer que Pamela López se decida a perdonarlo. Bueno, Christian Cueva y Pamela López, creo yo que en un futuro, les apuesto, no tan lejano. Yo creo que van a volver, estoy segura que van a volver. Ya han pasado por mil cosas similares mil veces y lo han hecho, han vuelto. Solo que como ahora se ha hecho público y este sonso se fue con Pamela Franco, el despecho le ganó y sumado a que le está metiendo presión la doctora Sacieta. Él ya sabe manipularla, dijo Jiji Mitre. A su vez, Rodrigo González comentó que ella tiene que ser firme. Todos tenemos que recordar que Pamela López no dejó con Christian Cueva, sino que Christian Cueva dejó a Pamela López por Pamela Franco y si eso no hubiese ocurrido, ellos seguirían. Ella tiene que estar segura que lo que ha decidido no depende de lo que él hace, señaló. Pamela López cree que Christian Cueva podría haber filtrado su video con Luis Fernando. La aún esposa de Christian Cueva no descarta que él pueda estar involucrado en la difusión de su video con Luis Fernando, el esposo de Nara, con el fin de dejar mal públicamente. A su vez, ha dejado en claro que las imágenes fueron trucadas. Personas muy malintencionadas han filtrado imágenes distorsionadas, manipuladas, a fin de desacreditarme. No tengo idea de quién fue, pero voy a llegar con esas personas que con mala intención lo han hecho. Posiblemente, personas del entorno de Christian Cueva, contó Pamela López. Christian Cueva disfruta el fin de semana acompañado. El futbolista Christian Cueva no pasó solo el fin de semana. El popular aladino fue captado en un conocido restaurante de la Costa Verde con su abogado y el dueño del restaurante, Mi Barrunto. Recordemos que este último terminó filtrando que en su casa estuvo el deportista con la cantante Pamela Franco. Al parecer, su amistad entre ambos no se habría resquebrajado pese a las declaraciones a Magalí Medina. La presencia de Christian Cueva en este lujoso restaurante sucedió el sábado, mientras el domingo fue captado con un grupo de amigos en un local del Yaquitoaza. Aquí fue visto tomando lo que sería un jugo y sumamente feliz, incluso riendo. En ninguno de estos dos días se le vio entrenando, pese a haber dicho que el fútbol es su vida y hasta habría pedido que lo dejen jugar. Mientras Christian Cueva la pasaba de lo lindo este fin de semana, amor y fuego, dejó entrever que Pamela López y el empresario Luis Fernando Rodríguez habrían pasado la noche en un Airbnb. No obstante, ninguno de los dos lo ha confirmado. Resulta que la producción recibió un mensaje en donde les informaban al parecer ambos habrían estado en el mismo lugar.